El acceso de todos a una educación pertinente y de calidad es un derecho fundamental que contribuye a la dignificación de la persona humana, al bienestar de la familia y al desarrollo social de la comunidad. Los vertiginosos cambios en el mundo del trabajo, el desempleo, el tránsito hacia la sociedad del conocimiento, demandan ciudadanos con mayores competencias y exigen una formación permanente y altos niveles de educación formal. En Colombia, la limitación de recursos financieros, la lejanía a los centros educativos, la temprana incursión al mundo laboral de recién egresados de la educación media, las urgentes limitaciones de tiempo y espacio propias de la sociedad urbana, unidas a las continuas historias de exclusión por motivos de género, raza, edad, religión, ideología y fenómenos recientes como el desplazamiento, impide a muchos compatriotas el acceso a la educación superior. Para transformar esta realidad, surge desde la Universidad Pedagógica Nacional la estrategia de incrementar la cobertura de programas y proyectos de formación de formadores, a través de un modelo alternativo de educación a distancia, para proyectar con rigor y excelencia académica nuestro accionar a todo el país y así contribuir al avance de la educación nacional, a su modernización y democratización. La Universidad Pedagógica Nacional Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Nuestro programa de hoy indagaremos sobre el devenir histórico y cómo ha ido evolucionando el paradigma educativo llamado educación abierta o a distancia en términos conceptuales, metodológicos y operativos, con el fin de abrir un debate académico en torno a la reciente incursión de la Universidad Pedagógica Nacional en esta modalidad de formación. Lo que distingue fundamentalmente la educación a distancia de la educación presencial son los medios y las mediaciones pedagógicas que le permiten al estudiante autogestionar su propio conocimiento. Y en nuestra sección, ¿Y cómo es la historia? reconoceremos la importancia que tuvo en 1972 la creación del programa Educadores de Hombres Nuevos con el nacimiento del proyecto de educación a distancia. Bienvenidos. Podemos entender por educación a distancia un modelo de educación que se caracteriza fundamentalmente por diseñar ambientes de aprendizaje, valiéndose de mediaciones pedagógicas que permitan introducir una ruptura espacio-temporal en la relación inmediata institución de educación superior estudiante, profesor estudiante y de los estudiantes entre sí y crear una dinámica de interacciones orientadas al aprendizaje autónomo. El aprendizaje abierto se asocia a un modelo que valora la libertad, la creatividad y la flexibilidad frente al sistema educativo tradicional. La educación a distancia usualmente se denomina metodología, pero no se puede reducir a simple método instruccional. De manera conjunta, educación abierta y a distancia fortalecen una vocación para la formación de seres en sí mismos proyectos de creatividad ilimitadamente abiertos, condición que le confiere a esta modalidad educativa una fuerte intencionalidad axiológica. Promover la convivencia, reconocer la persona humana y su dignidad, autonomía, justicia y equidad, solidaridad, diálogo, tolerancia, democracia y paz, son algunos de los valores que fundamentan la propuesta educativa del modelo abierto y a distancia. Colombia es un país con un sistema educativo muy cerrado, poco coherente con las condiciones históricas de la sociedad colombiana, sobre todo en términos formales. La educación a distancia colombiana ha seguido las pautas de este sistema educativo del país. Es una educación a distancia que todavía no es abierta y que en muchos casos tiende a no ser a distancia. En principio podemos hablar de educación a distancia desde el momento mismo de la aparición de la escritura. Aquellos cuerpos del lenguaje que se inscribieron en la tecnología de la palabra escrita, posteriormente modelada en la imprenta o texto impreso, le facilitaron a la humanidad el aprendizaje en tiempos y espacios diferentes a los que fueron concebidos. En un sentido amplio, el concepto de educación a distancia se vislumbra en los orígenes del género literario epistolar. Antiquísimas civilizaciones como la Sumería y Egipcia utilizaron cartas instructivas para administrar sus vastos imperios. Resultan significativas las misivas de carácter religioso o escritos bíblicos del pueblo hebreo y posteriormente en la tradición judeo-cristiana la utilización de epístolas por evangelistas del Nuevo Testamento para difundir su fe por el Mediterráneo. A través de griegos y romanos llega a Occidente la tradición epistolar con un enfoque más científico, didáctico o filosófico. Primeros vestigios de una educación a distancia informal que presenta tres elementos fundamentales, un medio, una finalidad pedagógica y un método didáctico. La necesidad que había en Colombia de abrir la educación, se decía de masificar la educación para que pudiese llegar a regiones donde no tenía acceso las universidades en la forma presencial fueron lo que llevaron a los gobiernos de aquellos momentos que cristalizó en el año 1983 a asumir esta metodología con carácter oficial ya en Colombia y tratar de crear un modelo institucional que permitiese alcanzar esos objetivos. Si realmente se hace con toda la seriedad que se requiere desde el punto de vista académico y de medios, la educación puede permitir realmente lograr una sociedad mucho más equilibrada, mucho más justa, que pueda permitir la inclusión de las personas que están en este momento en situaciones de miseria y de pobreza, considero que la educación es la única alternativa que tenemos en nuestro país para lograr una sociedad mucho más justa, que promueva los valores, no solo los valores civiles, los valores cristianos y también que podamos tener una mejor convivencia. En un sentido más estricto, la educación a distancia tiene sus orígenes en los siglos XVIII y XIX con los cursos por correspondencia. Isaac Pittman, el inventor de la taquigrafía, inició en 1840 a enseñar en Inglaterra esta técnica por correspondencia. Creó este curso para ayudar a personas adultas que no tenían tiempo durante el día para asistir a una institución educativa regular. Su curso consistía en que los estudiantes copiaban en taquigrafía pasajes de la Biblia y se los devolvían por correo para poder graduarse. Todo lo que no da la interacción personal, te lo tiene que dar la interacción con materiales escritos, bien sean libros de texto, bien sea internet, todo lo que tú quieras, sea lo que sea, ahí se está leyendo, ¿no? Con mayor razón la escritura, o sea, todas las intervenciones que tú tienes que hacer, todos los trabajos que tienes que hacer de parte del estudiante, lo tienes que hacer por escrito. O sea, que si uno diría, y me atrevo a decir que el pilar fundamental de la educación toda es la lectura y la escritura, en la educación a distancia es doblemente, en el sentido que ahí sí está mediado casi todas las relaciones a través de ese elemento, entonces es fundamental. En la modalidad de distancia, si partimos de que el sujeto que aprende es quien define sus condiciones, sus procesos, incluso las finalidades de su aprender, la enseñanza no puede tener como cometido el poner un contenido para ser reproducido, transmitido, reproducido y apropiado de manera pasiva por el estudiante, de manera tal que el dispositivo de la enseñanza tiene que replantearse y reconceptualizarse. Así, rápidamente se fue extendiendo por numerosos países este sistema no formal que ofrecía la posibilidad de aprender sin moverse de casa. Hay una focalización de la población, la población asista a un centro regional, en el centro regional se le programan tutorías, allí reclaman los materiales didácticos, en algunos casos se los entregan con el valor de la matrícula, en otros casos los compran de manera independiente, pero las tecnologías y las mediaciones se centran fundamentalmente en el papel del medio impreso en papel y al mismo tiempo un tutor casi que como clarificador de dudas. En términos conceptuales, tal vez no ha evolucionado mucho, sino con la incorporación de lo que es hoy día la educación virtual, podemos decir, toda la metodología de aprendizaje, de enseñanza de aprendizaje a través de los computadores, internet, etc. Sí, es una posibilidad muy interesante de poder acceder a una educación de alto nivel, muy cosmopolita, muy internacional, con posibilidades de crecer, digamos, en las cualidades personales de cada uno. Esto requiere un cambio de cultura, realmente para nosotros es difícil, digamos, como colombianos a veces y como latinoamericanos poder lograr niveles mayores de autonomía, de responsabilidad, de manejo del tiempo, pero justamente a través de la experiencia en la universidad abierta, nosotros nos dimos cuenta que numerosas personas adultas, cuando tienen altas motivaciones realmente para salir adelante, logran unos niveles óptimos. Creo en la educación a distancia, digamos, para los adultos, o sea, cuando uno ya tiene, digamos, claridades sobre lo que quiere, ciertas formas de trabajo, cierta disciplina, llamémoslo así, para estudiar, yo creo que es factible hacer programas a distancia, no solo factible, sino beneficioso, incluso pensaría que es una buena manera de hacerlo, o sea, en el sentido de que uno ya tiene sus ritmos y es con respecto a esos ritmos que haría su trabajo. La formalidad le llega a la educación a distancia hacia 1858, cuando la Universidad de Londres ofrece algunos de sus programas externos por correspondencia. El siglo XX despierta con buenas nuevas. En 1900 se establece en la Universidad de Chicago el primer departamento formal de enseñanza por correspondencia. En Colombia, las primeras experiencias de educación a distancia eran de carácter no formal y se remontan a la década de 1930 con los cursos de capacitación técnica por correspondencia de las escuelas internacionales. Para la época surgieron otras instituciones nacionales y norteamericanas, como las National Schools, Memphis School y la Escuela Superior Suramericana. Por ejemplo, yo entro a ser un doctor a distancia convencida de que yo soy capaz de estudiar sola, de confrontarme ya no sola, yo busco mis propios, digamos, pares con los cuales discutir las cosas en que estoy estudiando, que estoy trabajando, que estoy investigando. Los busco yo, sé que necesito la interacción, sé que necesito la construcción social, pero es una cosa que voy buscando yo a mi ritmo, con mis capacidades, con mis tiempos, con mis intereses. Un ejemplo en el ámbito mundial donde la radio fue protagonista en la formación masiva de jóvenes y adultos campesinos fueron las Escuelas Radiofónicas de la Acción Cultural Popular, ACPO, que desde 1947 implementó en Colombia una novedosa estrategia de educación para el desarrollo a través de Radio Zutatenza. Otra iniciativa colombiana es el Fondo de Capacitación Popular creada en 1967 con el propósito de democratizar el acceso a la educación, utilizando medios masivos de comunicación para la alfabetización de adultos, bachillerato por radio y televisión cultural. La incorporación de tecnologías que se combinan con la televisión conforman medidas, estrategias, que se convierten en alternativas para superar estos abismos tan grandes que hay entre sociedades desarrolladas y sociedades en desarrollo. Que muchos maestros en Colombia faltaban capacitación y como ustedes saben, eso va por escalafón. Entonces, esta es una oportunidad para que los maestros se escalafonen y comienzan a darles clases a distancia por medio de la televisión. Cuando comienza a crecer el programa, o sea, ahí realmente nace, tres años después, si no estoy mal, nace Universidad Abierta y comienza a empezar a darles clases a distancia por medio de la televisión. En 1958 se inician en Filadelfia, Estados Unidos, ensayos de televisión exclusivamente escolar. La televisión recogía la experiencia de los cursos a distancia de la enseñanza radiofónica, incorporando la imagen a la tarea de instruir. La universidad pedagógica quiere probar que la educación a distancia sí se puede hacer con calidad académica. Desafortunadamente, en algunos sectores, la educación a distancia tiene mala prensa, mala fama, porque no creen que pueda haber una calidad académica como se tiene en la formación presencial. El Instituto de Educación Abierta a Distancia de la Universidad Pedagógica Nacional básicamente quiere atender a poblaciones que han estado durante mucho tiempo marginadas de los desarrollos educativos de nuestro país, en especial, pues, poblaciones rurales, poblaciones afrocolombianas, indígenas, y últimamente, pues, con los fenómenos de desplazamiento, violencia, queremos atender a todos estos maestros que reclaman la presencia de la universidad en las regiones. Queremos fortalecer el diálogo interregional, el diálogo intercultural, queremos favorecer mucho la actualización de los docentes en todo el país. Debemos apuntarle a un nuevo método, donde el docente deja de llamarse maestro y pasa a ser un facilitador, un orientador o tutor, si se le quiere llamar así, que le indica el camino, fija las metas del estudiante, y el estudiante deja ese rol pasivo y pasa a ser una persona autónoma de su conocimiento, en la cual utiliza esas nuevas tecnologías para apropiarse del conocimiento. Desde los años 40 y hasta los 60, el sector privado de la enseñanza por correspondencia tuvo gran auge en España y Estados Unidos, debido a que la educación presencial no podía atender todas las necesidades de la población. El modelo abierto y a distancia se consolida como democratizador, además se convierte en proyecto político de muchos gobiernos europeos a finales de los años 60. Es la época en la que surgen a nivel mundial las grandes universidades nacionales a distancia. La Universidad Abierta Británica Open University en 1969, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España UNED en 1973, la Escuela Superior Integrada a Distancia de Alemania Federal en 1974, y las universidades abiertas y a distancia en Venezuela y Costa Rica en 1978. A mediados de los 70, abren programas a distancia universidades colombianas como la Javeriana, Antioquia, Santo Tomás, La Sabana y San Buenaventura. En Colombia, por esa limitación de recursos, se buscó un sistema diferente que consistía en que se diese el programa dentro de algunas universidades del Estado oficiales y que también participasen las universidades privadas con sus recursos y sus experiencias con el fin de crear no una universidad a distancia, sino un sistema. Apenas estamos constituyendo las plataformas tecnológicas. Se están utilizando muchos software de cursos, de administración de cursos, y ya se cree que montar cursos en estas plataformas ya es tener educación virtual. El tema de la calidad en la educación a distancia ha sido una constante desde que en 1982 el gobierno lanzó el Programa Nacional de Universidad a Distancia, sistema que combinó la creación de una universidad oficial de educación a distancia Unisur, actual UNAD, con la consolidación de un sistema de educación superior abierta y a distancia ESAD, que involucraba a todas las universidades públicas y privadas que ofrecían programas bajo esta metodología. Me parece que en el caso de la educación a distancia no está clara cuál es la comunidad académica que puede dar cuenta de un proceso, tampoco está claro cuál es el proceso desde el punto de vista pedagógico y didáctico, y entonces la construcción de indicadores se vuelve una cuestión muy dispersa. No encontramos una comunidad académica que se llame profesor de educación a distancia con producción intelectual, con reflexión seria y argumentada sobre los problemas de la formación de adultos en programas a distancia y mucho menos investigaciones profundas sobre el tema. Lo mismo la producción intelectual, los libros sobre este tema no pasan de ser módulos que se hacen muchas veces copiando el modelo de la educación presencial o remedando una enseñanza programada de los años 80 construida sobre teorías conductistas. Me parecería importante que organizaciones encargadas de agrupar a las instituciones para el fomento y desarrollo de la educación a distancia generen procesos de autorregulación, generen procesos de autoevaluación para que esta modalidad y estas metodologías puedan correr por esos múltiples modelos. Y continuando con la historia de la educación a distancia en Colombia, encontramos que gracias a la movilización de maestros que generó en 1972 el programa de televisión Educadores de Hombres Nuevos se abrió el camino para el nacimiento del Centro Universidad Abierta de la Universidad Javeriana y con ella una de las experiencias mediáticas más significativas dentro de la modalidad a distancia. A principios de los años 70's, la preocupación por el bajo rendimiento escolar, las altas tasas de repitencia y deserción de niños campesinos dieron lugar a un tímido comienzo de carácter informal en el programa de televisión Educadores de Hombres Nuevos. El cual despertó el interés de un número considerable de maestros en todos los rincones de Colombia, cuyas inquietudes sobre problemas específicos de sus aulas y regiones dieron lugar a un intercambio de correspondencia entre ellos y la Universidad Javeriana. Esto puso de presente la necesidad de un programa de educación superior para maestros a nivel nacional y en 1974 la Facultad de Educación creó el modelo de educación a distancia, incorporándole los elementos pedagógicos requeridos por la estrategia innovadora con el fin de brindar a los maestros y estudiantes una opción universitaria que cualificara su nivel educativo. Pedimos a través del propio programa de Educadores de Hombres Nuevos que si los maestros nos sintonizaban en alguna parte del país nos enviaran sus datos porque a regreso de correo les íbamos a enviar materiales impresos que servían de soporte a las emisiones educativas. La sorpresa más importante es cuando empezaron a desfilar cajas y cajas de correspondencia que llegaron de todo el país. En ese momento los directivos de la facultad tuvieron la conciencia de que el programa efectivamente estaba llegando a muchos maestros y que se podía hacer un efecto mucho más refinado de formación a través de los medios. Claro, había unas teorías y habían unas experiencias de teleeducación que ya se conocían y habían centros de teleeducación y verían desarrollándose iniciativas del uso de tecnologías masivas en la propuesta de formación. Pero esta era la experiencia concreta de la universidad. A partir de esta iniciativa surge entonces una propuesta que fue luego muy interesante que fue la de Universidad Abierta. Y se mantuvieron dos programas en la Universidad Javeriana durante la década del 80. El programa de Educadores de Hombres Nuevos que se hacía una emisión para la semana y el programa de Universidad Abierta que ya asumió específicamente el rol de utilizar la televisión para la enseñanza. Yo creo que la Universidad Javeriana se da cuenta, van vuelvo y digo, que tiene mucho que decirle al maestro en Colombia, tiene muchas experiencias que mostrarle, tiene cómo decirle cómo tiene que dar clase usted en un salón de clase, cómo tiene que dirigirse a sus alumnos, cómo tiene que comportarse. Además de muchas cosas que la Universidad Javeriana en su momento tenía para decirle al maestro en cuestión de pedagogía, de métodos, ese tipo de cosas. Yo creo que por eso es que nace Educadores de Hombres Nuevos y por eso también el mismo nombre, porque la universidad le apostó a un cambio en la educación de los maestros. Utilizada en un principio para sustituir la escolaridad obligatoria o para ayudar a completarla, hoy día la televisión puede considerarse como un medio didáctico de apoyo en programas de educación formal o como medio complementario de contextualización en procesos educativos informales. La educación abierta y a distancia parte del principio de autonomía de los sujetos del aprendizaje y cree fuertemente en sus potencialidades. Busca formar personas maduras con total libertad y criterio, capaces de construir su propio proyecto de felicidad de manera responsable. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana para iniciar un nuevo recorrido en medio de interesantes historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!